Good morning and good afternoon, my friends. I hope you're doing great. Today is Monday, January 25, 2021. Hoy estamos al lunes, enero 25 del año 2021. Well, today in our English class, I want you to count with me how many stars I have in my back. Quiero que cuentes conmigo cuántas estrellas yo tengo atrás de mí, detrás de mí. Yeah, no me voy a contar. Wait, what? Que no puedes contar. ¿Por qué? Why? Ah, porque yo estoy en el medio. Ok, ok, let me move. Right. Yeah, let's count how many stars we have on the board. One, two, three. How many stars? Three, repite conmigo. Three, three. Muy bien, ahora vamos a decir en español. Uno, dos, tres. ¿Tenemos cuántas estrellas? Tres. Ahora te pregunto, ¿está el número tres? ¿Está el número tres? ¿Está el número tres? ¿Está el número tres? Ok, perfect. Entonces, vamos a ver el número tres. Y ahora, sabemos que hay tres estrellas. Ahora sabemos que hay tres estrellas porque lo estamos viendo. Now, you remember the letter that we were practicing last week? ¿Se acuerdan de la letra que nosotros estábamos practicando la semana pasada? Let's see. Good. We were working with letter S. Estábamos trabajando con la letra S. What is the sound of letter S? ¿Cuál es el sonido de la letra S? And I told you that when you think about letter S, you might think about a snake. Le dije que cuando nosotros hablamos de la letra S, puedes pensar en una serpiente. Porque la serpiente hace el mismo sonido que la letra S. Because snakes make the sound, the same sound of letter S. But now, let's see. Stars. When I say the word stars, can you hear Mr. Rodriguez saying the sound of letter S? Cuando yo digo stars. ¿Ustedes escuchan a Maestra Rodríguez decir el sonido de la letra S? Stars. Stars. Well, yes, let me tell you that stars start with letter S. Mírala aquí. La letra S como una serpiente. S. Stars. But wait. We have two letter S. We have uppercase and we have lowercase. Capital S and lowercase. So, in this word we have two letter S and you must hear two letter S sound. Tenemos aquí dos letras S. Así que quiere decir, como nosotros decimos esta palabra, escusemos el sonido de la letra S dos veces. Vamos a ver. La voy a decir a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Stars. ¿Escucharon? Stars. ¿Vieron? Stars. ¿Escucharon el sonido de la letra S dos veces? Pero nada, let's continue. We were talking about stars. We were talking about letter S. And we were reading the story of the little rabbit. What is a rabbit? Es un conejo. Rabbit, conejo. Flower. ¿Qué es flower? Es flor. Flower. Flor. Stars. Son estrellas. Sun. Sun. ¿Qué es sun? El sol. El sol. Y la luna. Moon. Decimos moon. The moon. Y cuando es de día, decimos daytime. Y cuando es de noche, nighttime. ¿Ok? So, let's get our book in page 50. Page 50. And in here, we have a picture of the story that we read about the little rabbit. And in this picture, we can see that the rabbit is sleeping. Sleeping. Sleeping has the letter S. And in here, we can see the stars. We can see the rabbit. We can see the moon. We can see the stars. And right now, it is daytime or nighttime. It's nighttime. Nighttime. Podemos ver las estrellas. El conejito. La luna. Y te preguntes si es de día o es de noche. Es de noche. Y cuando es de noche, decimos nighttime. ¿Ok? And in here, we can see some flowers. Podemos ver unas flores. Podemos ver la grama. And, do you know what animal is this? ¿Tú sabes qué animal es este? This is called a ladybug. Se llama ladybug. Repite conmigo. Lady bug. Otra vez. Lady bug. ¿Y qué es un ladybug? Pues nosotros, por lo menos a mí, enseñamos que se llama una mariquita. Pero déjame decir con exactitud qué significa ladybug en español. Que no quiero decir algo incorrecto. Ah, sí. Todavía bien. Es mariquita. Ladybug, mariquita. ¿Ok? So, aquí tenemos conejitos, estrellas, lunas. Es de noche. Tenemos flores. Tenemos una mariquita por aquí. What color is the ladybug? ¿Qué color es la mariquita? Color rojo. It's color red. So, now. What are we going to do? We are going to find this object in the picture. And you are going to tell me how many of those objects do you see. How many ladybugs are in this picture? ¿Cuántas mariquitas nosotros podemos ver en esta foto? Una. Ah, pues mira, usted va a circular en el número uno. ¿Ok? Now, how many stars can you see in this picture? Let's count. One. Two. Three. Four. Hay cuatro. Four. Is this number four? No. Is this number four? Yes. So, you are going to circle. Number four. Let me get my pencil. Number four. Ok. Now, let's see how many flowers there are. One. Two. Three. Four. Five. Six. ¿Cuántas flores hay? How many flowers? Six. Repite conmigo. Six. ¿Y cómo decimos six en español? Decimos seis. Vamos a ver cuál de estos dos números es el número seis. Which one of these numbers is number six? Is this number six? Este es el número seis. No, este es el número cinco. This is number five. Is this number six? Este es el número seis. Yes. So, let's circle number six. Now, how many rabbits are in this picture? Only one. Man, solo un conejito hay en esta foto. Así que vamos a buscar cuál es el uno. Which one is number one? This one? Yes, this is number one. And here we have number two. But we don't have two rabbits, right? No tenemos dos conejitos, así que no podemos circular. Dos. That was the opportunity, my friends. And I'll see you tomorrow. Goodbye.